Bienvenidos a un nuevo video de Fuegos Vector Prime de First Rain Vamos a continuar la partida, ya hicimos la misión 1, 2, 3, 4 y 5 Si no recuerdo mal, no, hicimos hasta el 4, hasta self control, correcto Tenemos que hacer la misión 5, beat it Exacto, y aquí lo que nos importa no es ni el tiempo, ni los puntos, ni los sabotajes incluso, no Aquí lo que nos importa es destruir, igual que hicimos en la misión 1 Destruir todas las torretas, ¿vale? Así que damos la misión y tranquilamente, sin prisa ninguna, a destruir todas y cada una de las torretas que haya durante la misión Es básicamente lo que hay que hacer Localización Vector Desconocido, beat it Si venga A ver por donde empezamos, por fin Ha llegado, seguro hay una entrada accesible, cuando este test termine antes me podré pirar Pues eso, hay que ir muy despacito limpiándolo todo A ver, por detrás no tenemos nada Y hay que ir tranquilamente Limpiando todo lo que veamos de torretas Así que, no son las bombas Bueno, en el nivel 1 fueron las minas, ¿no? No fueron las torretas Fueron las minas, creo Aquí igualmente vamos a limpiarlo todo y avanzar tranquilamente Bueno, ya tengo en duda, ya me pongo en duda si son minas o torretas Te lo digo en serio Ya empiezo a tener dudas O fueron torretas Elimina todas las minas Y destruye 100 enemigos en la misión 5 Debe ser fácil Y destruye todas las torres Sí, son torretas No son las bombas Vale Confirmation De que son las torres Vale, se puede ir por arriba o por abajo, por lo que veo Al menos hasta avanzar hasta aquí Ahí hay minas Vale, vamos a dar la vuelta Que lo último que quiero es encima Dejarnos algo Vale, no son minas O sea, aquí son las torretas No son las minas Pero de todas formas voy a quitar algunas Por comodidad En la misión 1 fueron minas Y ahora es torretas Bien está saberlo Hay aquí un campo de minas Muy ricas Muy bonitas Preciosas Por ahí abajo no hay nada Vale Y encima He quedado atrapado Por lo que Vamos a dar la vuelta Porque las torretas estaban por el otro lado Ya había quedado atrapado desde el otro lado Sí, he quedado atrapado aquí En este lado Vale Pues nada No pasa nada Limpiamos Y ya se abrirá Ya se abrirá la puerta Y nosotros Vamos a ir más o menos con cuidado Vale Siguen generándose Enemigos Tengo que destruirlos todos Lo que no sé si Me cuenta también las Vale, vienen más enemigos por detrás creo Vale Por delante Más enemigos Bueno, estoy comiendo un montón de daño Vale Genial Tengo vía libre ¿Quién quiere más? Vamos a recoger esto Y vamos a buscar las torretas Que estaban arriba No creo que se hayan destruido Las torretas Vale, están aquí Total Rical Trofeo por Ya destruido 100 No, has llegado Estás a un paso de conseguirlo Vale Trofeo simplemente por avanzar Avanzar en En el nivel No tiene No tiene más Vamos a destruir otra torreta Ahí estamos Perfecto Dos torretas Vamos a por la siguiente Ahí está Las torretas creo que salen Circuladas En el mapa Si estáis viendo Se ve un círculo en el mapa Por lo que es más complicado Incluso O sea Es más difícil Saltarse El desafío ¿No? A poco que tengas interés No es como las minas Se ven en el mapa reflejado ¿No? Es más difícil Por tanto perder este Este objetivo Solamente tienes que saber Que lo tienes que hacer Por lo demás Viene bastante bien marcado En el mapa No debería ser complicado Vamos a avanzar Vamos a avanzar a la parte baja Del mapa Porque parece ser Que aquí hay Munición Bueno Hay una caja también De seis Que de nada me sirve Porque no es Por lo que he venido Pero bueno Ya que hemos bajado Pues Tener constancia de eso Vamos a ir para arriba A seguir avanzando Vale Aquí Ya que hay enemigos Sí que vamos a Reventar un poquito Tranquilamente Pues para que no se acumulen Tampoco Excesivamente Ahora más adelante Una cosa que esté Normalito Vamos a explotar aquí Algunas bombillas A ver si los enemigos Pueden explotar las bombas Pero no sé si les afecta En el daño No sé si sufren Vale También puedo usar El triángulo Que creo que es la definitiva En esta misión Lo tenemos Así que seguramente Le podamos dar uso Al triángulo Vamos a bajar Que lo Me acabo de dar cuenta Que lo azul Que aparece en el minimapa Es la munición Para que veas A punto de acabar el juego Y lo vamos descubriendo ahora ¿No? Hackeamos Vemos un montón De cositas azules Y de Y de tal Hay que destruir El hangar principal Vale Vamos a meternos aquí En plan A muerte Vale No está Circulado ahora Las torretas Por lo que estoy viendo No están Circuladas O al menos Yo no las veo Como un círculo Vale Esta es Esa 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 Vamos a ir aquí Está toda la torreta Vale Torreta fuera Ahora vamos para atrás otra vez Que vamos a ir a por más cositas Antes de proseguir Vamos a coger La vida Y la munición Y ahora nos vamos para adelante Para destruir el hangar Pero Con sumo cuidado siempre Vale Por aquí no veo torreta Si veo enemigos Están matando entre ellos Me parece bien Esto se destruye solo Vale Cuidado que son una nave Una unidad de élite Enemiga Que se ha comido Unas buenas hostias Vale No sé si son infinitos Los enemigos Que no paran de salir Pero tenemos que activar esto Y nos mandan para Otro lado Y no es por aquí Por lo que veo Por aquí no podemos ir Así que tenemos que dar la vuelta Pues yo pensaba que salía circuleado En el mapa Y aquí no ha salido No me he fijado Que haya salido Ningún círculo de torreta Los puntos azules Si que son Avistosos Por lo que veo Pero que Vale Van a aparecer Supuestamente más enemigos Vale Vamos avanzando Aquí Pues Hombre Supongo Que esto sigue como antes Vale No Pues no subo un gas tanto Porque hay Un montón de torretas Y hay que destruirlas Todas Así que Poquito a poco Con buena letra Despacito Ahí Tomando nuestras Distancias De vez en cuando Cuando podemos acercarnos A tope Pues si es verdad Yo creo que salen Circuladas Todas las torretas Si no todas La inmensa mayoría Se salen como Con círculo Vamos a por esta otra Vamos a por las que hay Más adelante Ahí está Aquí también Vale Vamos a echar un vistazo Aunque no aparece No aparecen por aquí Porque no salía El círculo Pero por si acaso Estuvieran escondidillas O algo Y no se vieran reflejadas Hasta que no nos acercamos Vamos a mirar Perfectamente bien Que todo esté en su sitio Y no llevarnos Una sorpresa desagradable Que podría ser Pasarnos el nivel Sin haber destruido Todas las torretas Y obligándonos a repetir No, no quisiéramos eso No nos gustaría Demasiado No estoy usando el triángulo Porque recuerdo Que el triángulo Era bastante Lento de cargar Pero si hubiera Algún jefe grande O alguna tontería Estas o algo Que sea cheto No duraré No dudaré En usar el El botón Vale Hay que activar algo Pero antes Fabricar Drones aliados Vale Si vamos a hacerlo primero Que seguramente Me vengan bien Y ahora por ejemplo Veo una torreta Ahí arriba Entre otras Entonces vamos a ir Limpiando tranquilamente Y a por la torreta Torreta Primero Ha respawned Encima un enemigo En mi cara Pues me lo cargo Y ya está Veo otra torreta Por aquí Destruye otro hangar Principal Vale Vamos limpiando Las torretillas A ver Por detrás No tengo la sensación De que haya torreta Pero vamos a echar Un vistazo Vale Vamos a limpiar También por aquí Le damos la vuelta A todo esto Y así nos cercionamos De que no hay Torretas Que no debería Prácticamente me dicen Que avance Así que Avanzo Para destruir Vale Dos grandes He usado ahí El triángulo Porque Creo que era Un buen momento De hecho Me han aguantado Los dos Y me están aguantando Bastante Y eso que Que he usado Todo mi poder Con el triángulo Y todo Vale Vale pues Otro Hangar Del segundo Vamos a piratear El El Generador Y no debería De quedar Demasiada misión Así que supongo Que No A muy tardar Habrá Algunas Últimas torretas Yo creo que arriba Finalizará la misión Si no arriba Como es el mismo mapa Que siempre nos vamos moviendo Una para otro Ya uno no sabe Por donde Vale veo dos torretas Allí arriba Ambos lados Vamos a explotar esto Así en plan Guay Y como digo Veo torretas A ambos lados Supongo O quiero suponer Que en cuanto Nos limpiemos Las dos torretas Saltará trofeo O quiero pensar En eso Venga Vamos al lío Nos acercamos La reventamos Y ahora nos vamos Y ahora nos vamos Para otro lado Hacemos lo mismo Mismo procedimiento Nos acercamos Nos reventamos Y de momento Pues espero Que no sea el final Porque de ser el final No me he cargado Todas las torretas Pero Me supongo Que no será el final Vale Que destruya Todos los enemigos Vale Vamos a aguantar Un poquito Sin usar el triángulo De momento King destroy Este creo que Va por destruir A 250 enemigos Del nivel Solamente Con los enemigos Que tienes que destruir Para avanzar Pues es la cantidad Suficiente Como para que te den El trofeo Si o si Estos no se van A pillar los dedos Saben lo que hay Y mientras Nos dirigimos A destino Pues bueno Aquí tenemos una cajilla Por si Queréis pillar más No creo que me vayan A sorprender Con Un camino En el que no puedo Encontrar algo O Torretas Que no estén No No creo que Vaya a pasar Nada de eso Supongo que Las torretas salen Bueno Hay que destruir El hangar principal Veo Otras dos Veo Otras dos De estas Torretas Aquí Así que Vamos al lío A destruir A destruir Que es lo que Que es lo que toca A ver si Con estas Si que es Verdad Que fuesen Las últimas Bueno Me voy a echar Un poquito Para atrás Mientras llegan Los refuerzos Vale Vamos a acercarnos Por aquí Serás la última Torreta De momento No es la última Torreta En serio Una unidad de Que quita enemiga Nos vamos a meter Con todo Y con esto También Esto es darle A tope No se acaba la misión Hay que piratear El ordenador Pero es Verdad Que ya No debe de Quedar demasiado Torretas De momento No veo Con un campo Minas Nunca mejor dicho Vale Vamos a parar aquí Oh yeah Pues para arriba No he venido de arriba Me voy a ir por abajo Mejor Por si acaso Yo es que No es que no me fíe Me vaya a encontrar Alguna torreta aislada Yo creo que las torretas Solo me pueden aparecer En emboscadas O en Sitos cerrados De tener que eliminarlo todo No puede haber una torreta Que sea perdible No creo Entonces Vamos a tener Cuidadito Vamos a ir Poco a poco Pero si La misión es Un pelín larga Esta quinta Y penúltima misión Es un poquito larga Pero bueno Bien bien A ver Cuidado Una vez Por delante Y por detrás Vamos a seguir eliminando Aquí tranquilamente Me voy a proteger un poquito Para Para no estar perdiendo vida Porque si No acerco Reviento Y ahí está Vale A ver Por arriba No debería haber nada Genial Vale Vamos al Punto de destino No había salido Torreta ¿No? Si Si que Bueno Tenemos 3 minutos Para Reventar Date prisa Y corre Pero Pero Mientras Hay que Destruir Las torretas O sea La prioridad Es La prioridad Torreta Manda Antes Que cualquier Otra cosa Vale Vamos a seguir corriendo Porque no veo torreta Aquí Quedan 2 torretas Más arriba Y así que Espero que sean Las últimas Porque Si no Tenemos un problema Grande A ver Si tú eres La última Dime Que eres La última Ahí está Guerra Infinita Trofeo Era la última Pues ya podemos acabar Lo que viene siendo esto Lo único que tenemos que hacer Es destruir A todos los enemigos Y ello incluye A lo que hay Ahí delante De destruir Esto Tenemos que destruir Las dos partes Del hangar Y esto Lo que no me pueden Es destruir a mi Vale Ahora van a salir Los Los enemigos gordos O no Tengo 2 minutos Vamos a hacer Un splash Vale En el momento En el momento En los enemigos gordos No salen Vale Quedan poquito Quedan algunos sueltos Tenía que haber Bueno Te dan tiempo De sobra Más o menos Para que destruyas Solo queda este Ya está Fase limpia No me lo puedo creer Lo he conseguido Y encima Prácticamente Nos hemos hecho Todos los trofeos Porque en esta fase En la penúltima Han salido Un montón de ellos Vale En esta Quinta Y penúltima fase Vamos a echar para atrás Solo nos queda La última misión Del juego The final countdown Son todo Títulos de canciones ¿No? Sweet dreams Es una canción Heal of glass Que también Thriller Self control Beat it Vamos Si no son títulos De canciones todas Está cerca Y bueno Ya fijaos Que hoy hemos pegado Un acelerón Al platino ¿Qué nos queda Para el platino? Pues no hay menos Nos queda nada más Que hacer la misión 6 Que con ella Tarde o temprano Este momento llegaría Y superar una misión 6 En menos de 15 minutos Es decir Hacer la última misión Del juego Y hacerla rápido Con eso Ya tenemos El platino asegurado Así pues Nos vemos en un próximo video De lo que se veis Muy bien Hasta prontito Chao Bye bye Chau